Los dos sueñan con casarse algún día. Mi edu y yo somos novios porque nos conocimos un año y medio desde el campamento y íbamos a casarnos allí para 2030 y a una gracia de mi hermandad. Sin embargo, su amor en muchas ocasiones provoca miradas de curiosidad, comentarios desafortunados y una tendencia a infantilizar sus sentimientos. Esto hace que tengan que reprimir muchas veces lo que sienten y por eso hoy colaboran con gente maravillosa. Nuestra intención es colaborar con gente maravillosa para que se vea que las personas con discapacidad intelectual también tienen sentimientos y que tienen derecho a vivir una vida plena y completa. Marina y Edu se convertirán hoy en los actores protagonistas de una cámara oculta que dirigiremos al cantante El Sevilla. En la situación que planteamos, Marina y Edu se van a casar y están muy ilusionados. Han quedado con una wedding planner para organizar tan esperado evento. Pero cuando los vean, la wedding planner no les dará mucha credibilidad y en ningún momento les tomará en serio. No cree que ellos estén preparados ni para casarse ni para vivir juntos y se negará en rotundo a organizar su boda. Este papel estará interpretado por una actriz. Soy Eva, soy actriz y voy a interpretar a una wedding planner que no quiere organizar la boda de dos chicos con discapacidad. ¿Cómo reaccionará El Sevilla ante esta situación? ¿Dará la cara por Marina y Edu? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. El Sevilla llega a este restaurante sin saber que está rodeado de cámaras y micrófonos. ¿Cómo estás? En una mesa cercana se encuentra nuestra actriz. A la una he quedado con unos novios y tú tienes que avisar a los de la prueba del vestido para que estén cinco minutos antes. Ven ahora, yo qué sé, a ver, nada, si ya han reservado el salón. Pues yo qué sé, si no te digo que no los conozco. Edu y Marina llegan al restaurante acompañados por Carolina, la madre de Edu. Están muy nerviosos e ilusionados porque quieren que su boda sea perfecta. Hola, buenas tardes, Ana. Hola, sí. Que te dejo que está aquí ya esta mujer. ¿Qué tal? Es Marina, ¿no? No, Carolina, a Marina es ella y el Eduardo. A la organizadora de bodas se le cambia la cara cuando se entera de que los novios con los que ha quedado son personas con síndrome de Down. A ver, que me he confundido entonces. ¿Vos sos la boda del 15? Sí, del 15 de marzo. Sí, somos novios. ¿Perdona, es que son los novios ellos? Sí, vamos a ver. La organizadora se dirige en todo momento a la madre, ignorando a la pareja que se va a casar. ¿Quién ha llamado a hacer la reserva, Marina? Yo. ¿Tú ha llamado a hacer la reserva? Sí. ¿Pero para casarse? ¿Quién para casarse? Sí, tenemos que casar. Ellos dos. ¿Pero que me estás diciendo entonces que se van a casar ellos dos? Pero ¿cómo se van a casar? La organizadora no se toma en serio que Eduardo y Marina quieran casarse y parece que el Sevilla se está dando cuenta de la situación. Mira, eso me está ya mirando, ¿eh? Ya está ahí mirando. ¿Y usted de verdad va a permitir que se case su hijo? Mira, mira, mira la cara, la cara, la cara. ¿Qué mal tienen que se case? ¿Me está diciendo usted de serio que usted va a permitir que se case su hija, su hijo? ¿Quién es su hija? Esta. No. El Sevilla sigue muy pendiente. ¿Se atreverá a decirle algo a la wedding planner? Yo lo he dicho esta mañana. Digo, con lo bien que me he levantado, verá como llegan gilipollas a hablar del día. Verá como llegan gilipollas en otro peor día. Tiene pinta de desmover la ruta. Se quieren casar a los chavales. Estoy diciendo la expo, estoy diciendo que esto es perjudicial. A ver, vamos a ver, es que yo creo que ha habido un error. Usted tenía que haberlo avisado, que se trataba de este tipo de... Es que vamos a ver, usted me tiene que avisar. Esto es una boda especial. Quítame el cuchillo. Quítame el cuchillo. Quítame el cuchillo. Quítale el cuchillo. Quítale el cuchillo. Usted tiene que entender que no es una boda normal. O sea, esto que tú quieres hacer, no se puede hacer. Entonces... Pero, ¿por qué no se puede hacer? Vamos a ver, porque yo no puedo llenar el salón de gente así. Nosotros pedimos a nuestra actriz que se ausente un momento. Un momento, te estás llamando por teléfono. Sí. No, tía, que de verdad, que las cosas que me pasan a mí no es normal. Tú sabías que... No, tía. El Sevilla no le quita ojo a nuestra actriz. Tú sabes que la tal Marilina y el Edu este son... ...sus normales, tía. Y finalmente decide levantarse. Veamos qué hace. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Ah, no, que va por ella! En Sevilla se marcha a buscar a nuestra actriz. ¿Has dicho su normazo de chavales? Bueno, disculpe... No, no, ¿me has dicho su normazo de chavales? Te voy a decir una cosa. Hay dos opciones. Te invito a que te vaya por la buena o te invito a que te vaya por la mala. Bueno, se... ¿Me llamo Miguel? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ana. Ana, me parece que lo más desagradable que he escuchado en los últimos años. Pero, disculpe... Te digo, te doy dos opciones. Mira, te doy dos opciones. O que te vayas de equipo a la buena, o que eres abogada. ¿Estás diciendo que casarlo? No, no, yo soy wedding planner. Yo organizo las bodas. ¿Sabes a qué te puede caer? Que he escuchado todo lo que has dicho. Y estoy testigo de todo lo que has dicho. ¿Pero yo qué he dicho, señor? ¿Le ha dicho su normazo a dos chavales? No, yo no le he dicho su normazo a esos dos chavales en ningún momento. Yo te he escuchado decir su normazo. Si usted de verdad está escuchando lo que yo he hablado con... Yo soy muy correcta en todo momento. Mire usted, yo soy una profesional. Yo estoy diciendo... Yo estoy muy correcta. Si eres una profesional y no eres abogada, te digo que como le haya dicho su normazo, he escuchado todo lo que has dicho. Y... Pues tú vas a casarlo y no eres abogada. No, yo no los voy a casar. Que ellos quieren celebrar la boda aquí en este salón y yo me encargo de hacer bodas en este salón. No sé esta señora... Yo no le he dicho su normazo a esos chavales. Que yo no le he dicho su normazo, señor. Yo lo que no quiero es que se casen aquí. A mí me da igual que esta señora, con los pajaritos que tenga en la cabeza, que les case a los niños donde quiera. Pero yo lo que me niego... ¿Te he escuchado preguntarle que si se van a casar esos dos chavales? Bueno, eso sí. Bueno, eso sí lo he preguntado, pero que... Bueno, tengo ahora mismo por dentro los demonios que me quieren salir, ¿verdad? ¿Cómo me has dicho que te llamas? Perdóname. Perdóname, te invito a que te vayas por la buena o te invito a que te vayas por las malas de aquí. ¿Me puede explicar usted, por favor, qué es lo que... Porque te he escuchado decirle su norma. Pero yo en ningún momento... Pregúntele... Que te vayas de aquí pidiéndole disculpas por lo que he escuchado de la tienda o que te vayas sin pedirle disculpas. Pero que yo no le he dicho a usted... Vamos a ver, es que yo tengo derecho a elegir... Yo tengo derecho a elegir donde celebro mi boda. Que lo hagan ustedes... Que lo hagan en la asociación. Perdonarme por meterme. Perdonad. Yo he escuchado ciertas cosas que son verdaderas. Que yo me niego a hacer la boda, porque... Pero... Pero, perdón, disculpe. El Sevilla invita a la wedding planner a que se marche. Disculpe, pero usted, ¿quién es para echarme a mí de aquí? Si han venido, ¿quién soy yo? Lo que yo he escuchado es para ir a denunciarte ahora mismo. Para denunciarme, ¿por qué? Porque yo me niego a organizar una boda en mi salón, en mi negocio. Es que yo, este gremio, no lo trabajo. La organizadora sigue calentando la situación con sus comentarios. Que se vayan a la asociación, que se vayan, yo que sé, al parque de bolas. No entiendes el daño que le estás haciendo. Pero que el daño se lo está haciendo usted, por meterle pajarito. ¿Esto qué gremio es? Bueno, como me dirijo a ellos, yo no sé. Pues si vas a casar... Pues nosotros no estamos capacitados. Sí, yo sé que se llaman Edu y Marina. Edu y Marina. ¿Y a qué gremio pertenece? ¿A qué gremio casa tú? Bueno, quiere decir... ¿Me casa a mí, al gremio de los hijos de puta? ¿Me quieres casa a mí? Yo, señor... Al gremio de los hijos de puta. Te he dicho que no me gustaría que me salieran los demonios que tengo dentro. Te estoy hablando con mucha educación. Te he escuchado, hay ciertas cosas que para ir más ahora mismo, al ayuntamiento, decían los municipales que vengan... Entonces, ¿a usted le parece bien que yo celebre las bodas aquí? Que se casen, que llenen el salón de amiguitos. De gente de su gremio. A mí, de verdad, lo que ya no me parece bien es que tú estés aquí. Es que la va a echar, la va a echar. Yo no quiero problemas, yo no quiero problemas. La Coca-Cola se me puede derramar en tu cara. Sin querer, porque soy muy torpe. Se me puede derramar en tu cara, por favor, vete a la gente de mi gremio. Venga, pues ya está, ya está, ya está, ya está. Yo me voy, yo me voy, yo no quiero problemas. Mire usted, que yo nunca he tenido problemas. Yo no quiero problemas, yo me voy. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? En serio, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio. Bueno, sí, se lo pueden decir. Oiga, pero... Esta agencia matrimonial no caza a la gente de este gremio. Bueno, pues a mí no me importa. ¿Qué gremio? Perdóname, ¿qué gremio? ¿Qué gremio es este? Pues está el árbitro. ¿Para ti no son personas? ¿Para ti no son personas? Por supuesto que son personas. ¿Y por qué no la vas a casar? Pero, a más a ver, primero que yo no sé la que caso. Que eso ya le casará, no sé, el actor que contraten. porque no creo que la iglesia la vayan a casar. Ella no cree que Marina y Edu puedan casarse por la iglesia y miren qué le propone el Sevilla. Yo he hecho tres bodas, yo me ofrezco a ser el actor que los casa, te lo digo en serio. Me ofrezco al actor que se los... ¡Ay, que los va a casar! Que tenga usted mucha suerte, que falta le va a hacer. Yo te acompaño. El Sevilla acompaña a la wedding planner a la puerta. Está deseando que se marche y cuando vuelve se dirige a Carolina, la madre de Edu. ¿Qué es lo que te ha dicho? Pues nada, que no lo quiere casar por ser persona con discapacidad intelectual y que lo único que quería era... ¿Te lo ha dicho? Sí. Si tú quieres ahora mismo, yo soy testigo, pero tú ya vamos a denunciar. ¡Uy, no quiere denunciar! ¿Qué si es de Alcalá? Sí. ¿Y os vaya a casar en el ayuntamiento de Alcalá? No, no, por la iglesia. Ah, por la iglesia. ¿Ellos se van a casar en la mitad del águila? Yo no pensaba cuando ha dicho que no va a encontrar un actor que lo escase y que me ofrezco. ¿Yo me ofrezco? ¡Ay, qué verdad! Él se ofrece para oficiar la boda. Nosotros queremos encerrar a su amor porque llevan ya muchos años de noviazgo y claro, toda la familia estamos muy ilusionadas, somos muchas familias. ¿Y a qué se dedica esta mujer? Ella es una Wendy Plane. ¿Prepara lo que es la fiesta? Sí, todo, ella se encarga de todo. Y también el grupo de música, que ellos crean un grupito. ¿Quieres poner una comita con nosotros? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Yo Marina. Marina, ¿quieres ir a tomarte algo? Sí, claro. El Sevilla los impita a tomarse algo para que se les pase el disgusto. No ha dudado en encararse con la wedding planner, ha conseguido que se vaya del bar y pensaba incluso ofrecerse como testigo para denunciarla. Es maravilloso y salimos para decírselo. ¡Eres una persona maravillosa! Yo he estado ahí dentro y digo, ¿salgo o no salgo? Me va a matar. No, matarte no. Lo que sí que es verdad, he estado a punto, te lo juro, tienes la Coca-Cola en la cara. Bueno, no, pero te has comportado. ¿Te llamas Ana de verdad o también de mentira? No, se llama Eva. Ella es actriz y ya sabes que somos el programa Gente Maravillosa. Espero que no sea como el papel que has hecho porque nos iba a cazar la vida. Oguillo, escucha, veis, vais a meterlo todo, que he dicho que tiene pinta de ex-muguer. No de mi... Bueno, ya estamos más tranquilos, ¿no? No, la verdad es que no. ¿No, todavía no? Ponme la mano en el pecho y te vas a dar cuenta de que no. Y estoy igual que estaba temblando... Bueno. La muchacha que decía que era su madre, estoy igual. Marina y Edu son parejas y Carolina es su madre. Marina. Sí. ¿Tú cuánto tiempo llevas con Edu? Un añito. ¿Un año? Un año y medio. Y tú, ¿desde cuándo quieres casarte con Edu? Pues para 2030. ¿Para 2030? Y nosotros lo hemos adelantado un poquito. Pero ellos tienen claro, porque además a mí me han dicho que desde que os conocéis, tú ya tienes hasta la lista de invitados. Pues sí. Pues sí, mis compañeros los invitados de asociación, de la alcaldía especial, ahí va con ellos. Claro. Es que ellos se quieren casar de siempre. Y hablando con Carolina, ¿verdad? Carolina nos decía eso, ¿no? Que es que es una relación tan bonita, que quién le va a decir que no. Y ellos desde el primer día, su ilusión es casarse. Tanta es la ilusión que este verano en el campamento hicieron un ensayo de la boda. Se vistió todo el campamento de blanco, hicieron como que se casaron y todo. Y fue precioso. Y si la ilusión de ellos es casarse, ¿por qué no? Yo me alegro del vaya a ir pillado a mí para darle... Si con mi careto y mi imagen y siendo quien soy sirve para darle más visibilidad a esto, yo estoy súper agradecido, ¿verdad? Otra cosa que también el problema es que quien piense como Ana, la actriz, el problema de quien piense ese tipo de cosas, el problema es suyo. Yo tengo que comprender que el problema no es ellos y, por supuesto, también una madre, un padre, o la gente de la que dependan, tiene que comprender que el problema, lo primero que tienen que entender ellos, el problema no es suyo. El problema es de quien piense eso a las alturas de siglo que estamos y en el año que estamos. Yo espero que poquito a poco y además con programas como esto, pues la gente vea que al final es eso, ¿no? Que todo el mundo tenemos derecho a enamorarnos y a ser felices, que nadie se tiene que meter en la vida de nadie, ¿no? Y ya que estaba diciendo la madre que no tenían grupo para tocar la boda... Sí, bueno... Yo no sé, para el 2030, no sé si... No sé, seguramente tendré fechas ocupadas ya para el 2030, pero bueno, es verdad que los movimientos que os he ido ya al 2030, igual tenemos 230 años ya. Bueno, pero... Yo me ofrezco. Si no, los bañamos antes. Bueno. Nos quedamos en contacto y yo me ofrezco. Y yo pensaba que la boda se hace mucho a la polocivique, es verdad. Que al primero que casé fue a mi mara y después casé a la hija de mi teclista. O sea, que tú tienes ya... Es que te hemos dado un tema, vamos. Hombre, es que una cosa que se lleva mucho y te dice, ¿quiere ser el cura, entre comillas, con respeto de la ceremonia y lo he hecho? Que si fuera a polocivique me ofrecía y ya que estaba hablando la madre de que no tenía grupo, y otra cosa es que tiene un grupo decente, que a lo mejor no es lo más decente. Bueno, no, es que eso es lo que te iba a contar ahora. Resulta que es que este programa es maravilloso por todo lo que ya todo el mundo sabe, pero también por las bonitas casualidades. Resulta que... ¿Tú puedes enseñarle lo que traje en el bolso? Mira, es que los dos son fans. Entonces ya acabamos de firmar contrato. Es que ella además me estaba diciendo, yo quiero cantar con Miguel Ángel, porque a ti te... porque tú te sabes las canciones y todo, ¿no? Las canciones, las de huevos, las de los vikingos, ¿eh? Es que, además, con lo bonita que es esa canción, ¿eh? ¿Cómo es esa canción? Voy por la calle chillando y digo, huevo, huevo... Es que es poesía pura. ¿Poesía pura? Bueno, pues... Hacemos una cosa, decirme con tiempo cuándo va a ser la boda, y me ofrezco, si queréis, como regalo de boda, allí vamos a hacer las canciones de los mojinos. ¡Qué guay, ¿no, Marina? ¿Edu? Y cantaremos luego, por supuesto. Bueno, pues yo creo que aquí ahora lo que le tenemos que decir a Miguel Ángel, ¿qué le vamos a decir? Tú eres ella es maravillosa. ¡Eres una persona maravillosa! ¡Aplausos! Una canción. ¿Me puedo comer la anzalaya de pulpo? ¡Otra! Eso, claro, tú cómete eso, que tiene muy buenas pistas. Pues entonces ustedes también sois gente maravillosa. ¡A ver, sí! ¡Vamos!